Para la localidad de Teusaquillo y es que las autoridades capturaron en las últimas horas a dos sujetos quienes asaltaron a un ciudadano dentro de un bus de Transmilenio cuando éste se dirigía hacia el sector de El Dorado. Lo que manifiestan las autoridades es que estos sujetos aprovecharon el paro de taxistas y allí intimidaron con un arma de juguete a esta persona. Luego de una persecución lograron detener a estos sujetos y encontraron el celular y algunos elementos hurtados. Nosotros estuvimos hablando con la Policía Metropolitana de Bogotá sobre este tema y esto nos cuenta. Se logra identificar un bus donde por voces de auxilio, el cual llega a la estación Centro Memoria, nuestros policías que se encontraban en la misma atienden el llamado a la ciudadanía, logran capturar dos sujetos que se encontraban hurtando las pertenencias de un ciudadano con un arma de juguete. Son puestos a disposición tanto el arma como los dos capturados y recuperado un morral con las pertenencias de este ciudadano. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, se recepciona el denuncio de este ciudadano y por el delito de hurto en este momento están siendo procesados. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.